En esta ocasión les traigo un tutorial muy interesante de cómo recuperar los archivos de tu Mac o Windows cuando se pierden o de alguna memoria USB. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video. ¡Empezamos! Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero igual hay manera. Suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. ¡Empezamos! ¿Y cómo se llama la herramienta prodigiosa, maravillosa que nos va a permitir hacer esto? La herramienta se llama I My Phone Any Recover. Nos permite recuperar todos los archivos que nosotros tengamos perdidos, ya sea de una memoria USB, de disco duro, de donde sea. En este caso, la demostración va a ser muy sencilla. En esta memoria USB no había absolutamente nada, como ustedes pueden ver, no hay ningún archivo oculto. No tenemos absolutamente nada aquí. ¿Qué pasa? Los archivos que habían aquí se perdieron. Entonces, para recuperarlos, es tan fácil como que nos vamos... Seleccionamos el disco duro de donde queremos recuperar los archivos, en este caso la memoria USB. Va a comenzar a hacer un escaneo rápido, que esto se puede demorar dependiendo del tamaño del disco. En este caso, la memoria es de alrededor de unos 32 GB. Y como ven, nos aparece absolutamente todo. Ya comenzó a hacer un escaneo profundo para detectar más cosas, pero con ese escaneo rápido no fue suficiente. Entonces, como pueden observar, en la memoria sigue sin haber absolutamente nada, pero los archivos están ahí. Entonces, si los queremos recuperar, vamos a detener el análisis profundo, porque en este caso fue más que suficiente el análisis rápido. Nos encontramos que para recuperarlos, seleccionamos los archivos y damos en recuperar. Esto automáticamente nos va a pedir permisos, en el caso de Mac, en el caso de Windows o ARIA automáticamente. Y nos va a pedir donde queremos que los guardemos. En este caso, yo quiero que estos se vayan para la memoria USB. Le damos abrir, le damos guardar y está recuperando los archivos. Cuando termine de recuperar los archivos, nos podemos ir a la memoria USB. Nos va a aparecer aquí esa carpeta de lo que recuperó. Todos esos archivos va a separar según el tipo de archivos que teníamos. Y como ven, recuperó absolutamente todo lo que nosotros teníamos en la memoria. Recuperó esas fotos y se las separó por el tipo de formato que eran. Sin duda alguna, una aplicación muy útil, muy interesante. Además, también tenemos opciones avanzadas en el caso de que no podamos encontrar la ubicación. Recuperación de la computadora bloqueada, importar el resultado de escaneos. Tiene un montón de cosas. Sin duda alguna, les invito a que vayan al canal de YouTube de iMyPhone en español. Y se suscriban porque van a ver cosas más interesantes y tutoriales que sin duda alguna les van a poder ayudar. Y les recomiendo que vayan a la página de iMyPhone para que puedan ver todas las opciones que les ofrece este programa. Sin duda alguna, muy interesante. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Y si les gustó, recuerden dejar sus likes, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.